Muy buenas tardes, bienvenidos a la Notifiesta, la sección que usted espera todos los jueves en este mismo momento. Y déjeme contarle la información que tenemos relevante para usted, amigo o amiguita que está en casita. Ahora, nuestra cámara captó el momento donde una personita, que pues yo le llamo así porque a pesar de ser un animalito, defendía sus derechos y su necesidad. ¿A usted le ha pasado que en ocasiones alguien le quiere quitar la comida de la boca? En esta ocasión nos mostró, pues no por el tamaño ni la fuerza, sino el ganarse el respeto. Vea estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El momento para recordarle que esté pendiente los martes y los jueves en este programa que es la fiesta y la notifiesta por supuesto jueves Su amigo Casimiro Miró Buenavista Chom le agradece su atención, gracias